El Gobierno considera que el acuerdo del Congreso de los Diputados, que permite reformar el artículo 135 de la Constitución, es y será positivo para nuestro país. La inclusión del principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución supone una doble garantía, una garantía para los ciudadanos y una garantía para los inversores. Para los ciudadanos, porque asegurar la salud de las cuentas públicas es asegurar nuestro estado del bienestar. Y para los inversores, porque reforzamos nuestra capacidad, nuestra imagen y capacidad de nuestro país de solvencia para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo. Con este paso, con el paso que se acaba de sustanciar en el Congreso de los Diputados, España se sitúa entre los primeros países de la Unión Europea que apuestan por la gobernanza económica europea. La estabilidad no es sólo un recurso coyuntural ante una situación económica difícil. Es un principio de buen gobierno. Es un principio de salud económica. Y ésta es importante para todos los países. La salud económica es importante para los países, es importante para los ciudadanos, es importante para los gobiernos y es importante en todos los momentos. La estabilidad presupuestaria es imprescindible aquí y ahora para salir de la crisis. Y es necesaria en la economía global y seguirá siendo necesaria para todos los países que quieren tener una economía sana y una economía competitiva. El gobierno también ha dado hoy luz verde al texto refundido de la ley de puertos. La nueva ley, que como ustedes saben ha tenido un amplio consenso parlamentario, da más autonomía a las autoridades portuarias, incentiva su competitividad y apuesta por la autosuficiencia económica. Por primera vez, un sector estratégico, el de puertos, asume el compromiso por ley de alcanzar una rentabilidad anual del 2%. Gracias. Gracias. Gracias.